¿Quieres que tus recargas de PUBG Mobile te den más UC o simplemente no tienes tarjeta de crédito para recargar? No te preocupes que yo te enseño a cómo recargar con efectivo en OXXO a través de la página de MidasBuy. MidasBuy es una página oficial para recargar UC en PUBG Mobile y otros juegos de Level Infinite y ahora agregaron el método de pago físico a través de OXXO y para celebrar esto, las recargas traen aún más UC de lo normal y regalos dentro del juego si haces tu recarga por este medio. Cabe aclarar que esa oferta de OXXO está únicamente disponible en la región de México. Ahora sí, lo único que tienes que hacer es entrar a tu PUBG Mobile y copiar el UID que lo encuentras en la sección de tu perfil. Dirígete a la página de MidasBuy.com, no es necesario crearte una cuenta pero yo te recomiendo que sí para que obtengas más recompensas si sigues recargando constantemente. Vas a poner tu ID en la parte de arriba y elegir la recarga de UC que quieres. En este caso yo voy a agarrar la de 200 pesos mexicanos que dentro del juego me ofrece solo 660 UC y aquí en MidasBuy me da por pagar en efectivo con OXXO 780 UC y fragmentos de caja clásica. Le daremos en general transferencia y nos dará un código que es el que usaremos para pagar en caja. También te da la opción de imprimirlo pero con que lo lleves en tu teléfono o anotado en un papelito está más que perfecto. Aquí nos dirigimos al OXXO después de una pequeña lluvia. Aquí simplemente pagamos en efectivo, recibimos el cambio. Cabe aclarar que nos cobrarán una pequeña comisión de 15 pesos por transferencia por OXXO Pay. Y listo, máximo en 15 minutitos veremos reflejado el UC dentro del juego. Y así de sencillo y sin tarjeta de crédito me hice una recarga y obtuve UC extra, recompensas dentro del juego. Y ahora sí, a seguir disfrutando de la colaboración de PUBG Mobile con Dragon Ball.